¡Vamos! 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 ¡Ven para el campo! ¡Ven para el campo! ¡No quedan atroches! ¡Vamos al campo! ¡Vamos al campo! ¡Ven para el campo! ¡Ven para el campo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos aしょうItemán! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a comenzar! ¡Que te quiero actually bailando! ¡Concetar en sienise lo vamos a llevar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a Jeezeldán! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a comenzar! Desde el cuero, desde el brazo y al chiquero Porque sabe que se lo vamos a llevar Vamos, 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 vamos a buscar el cuero Vamos, 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 vamos a ganar Desde el cuero, desde el brazo y al chiquero Porque sabe que se lo...